La escuela terminó Nos vamos para la escuela Aguantando el club Con quebrada y el maestro Amanece igual que yo Vamos por las previas También peinadas Su vela y hernera También la bucana Y amada la prima Que traiga su hermana Y que no se olvide Que el fin de semana El sábado y el domingo Que no se baje el avión Las morritas están puestas Hay que darle el levantón A la tepa y la gotera Esta noche habrá función El lunes aunque no quiera Ya la fiesta terminó Nos vamos para la escuela Aguantando el club Con quebrada y el maestro Amanece igual que yo Vamos por las previas También peinadas Su vela y hernera También la bucana Y amada la prima Que traiga su hermana Y que no se olvide Que el fin de semana ¡Suscríbete al canal!